¿Qué es la mujer? Y tuve la gran oportunidad de ver que la mayoría de científicas en Polonia eran mujeres, científicas como lo dije, mujeres. Y si hablamos de nuestra institución en la Escuela Politécnica Nacional, en nuestra facultad podemos ver grandes ejemplos de muchas docentes, investigadoras que están aportando a la ciencia del país. Entonces, a mi parecer ha sido un gran papel el que la mujer ha estado desempeñando actualmente en el desarrollo científico. Yo considero que la educación es la base para conseguir libertad y la base para desarrollarnos. Aprovechen la educación que estamos recibiendo al máximo que las oportunidades llegan y las deben tomar en cuanto a lo que es un desarrollo personal. Y que la ciencia no es difícil, solamente hay que cogerle gusto, hay que tomarle entusiasmo y seguir estudiando, seguir trabajando.